Amigos de Segunda Noticia, muy buenas tardes, noches. Para nosotros, en nombre de la Intendencia y del señor Intendente, con sumo placer, invitar a través de ustedes a la población a quien nos acompañe con entrada libre y gratuita, sábado y domingo, en nuestro gimnasio mayor de la calle Darío Silva, a este encuentro de capacitación nacional de karate de la JKA, en el cual nos honrarán con su presencia más de 150 karatecas, encabezados por el presidente de la JKA por Uruguay, el ingeniero Daniel Persiante, el instructor, el presidente de la Comisión Técnica de la JKA, también Enrique Nán, y nada más y nada menos que un octavo Dan que nos visita cada cuatro años, como es Inoue, que nosotros debemos aprender muy mucho de él, y también invitamos a la población que venga a ver a la selección, a integrantes de la selección uruguaya de karate que tiene varios integrantes de acá, de Melo y de Cerro Largo, que viajarán en el próximo mes de octubre al Campeonato Mundial de Karate en Japón. Están todos invitados. Los horarios de clase que se van a impartir van a ser el sábado de 10 a 11 y media de la mañana, de tarde de 17 a 18.30, a continuación de esa clase de la tarde se va a llevar a cabo exámenes, que hay gente que va a rendir examen para pasaje de grado, cambio de cinturón, y el domingo por la mañana de 9 a 10 y media va a ser la última clase y despedida del maestro que nos va a visitar en esta oportunidad acá en Melo. Como deportista en la materia, el orgullo y la responsabilidad de ser anfitrión en este caso. Exactamente, creo que no todos tienen la oportunidad y me siento realmente honrado por la visita del maestro a Melo. En otras oportunidades, desde que muy temprana edad, desde que el maestro Castellumendi lo traía a Melo a tomarnos exámenes a todos los que somos cinturones negros hoy en Melo. O sea que nos conocemos de hace muchos años y realmente es un honor tener ese privilegio.